Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis y entrevistas, transmisiones, nuestro programa semanal de Hablemos de la Mechita, todo, todo en un solo lugar muchachos, aquí y los premios que a ustedes les gustan también, simplemente se suscriben, ya se suscribieron, listo, bien, activen la campanita, la campanita de YouTube les va a avisar cuando se sortean vivo, entra al mismo, en la transmisión, contesten una preguntita en el chat y listo, si la contestan bien, ganan, recuerden que nos ayudan con un like en este video, de me gusta, me gusta, me gusta, compartiendo el video y compartiendo el canal, ay, 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 sí, muchachos, lo que yo esperaba que ocurriera y que estoy muy seguro que no son los únicos, apoyo para Guimaraes de dos referentes muy importantes de la América, en un momento que es crucial, porque todos sabemos la situación maluca que le está tocando vivir al técnico costarricense, brasilero, como ustedes quieran, sí o no, una situación muy complicada, que de verdad yo digo, y lo manifesté después de la rueda de prensa ante Medellín, no se condice con lo que este señor le ha entregado a la América, y ya he dicho que le ha entregado, y con el amor que le tiene el equipo, ya, y en medio de una situación en que la continuidad en el banco y de su proyecto es duda para todos los que están, porque no se logró el objetivo del semestre, que era clarificar la final, ganar el título, y eso haría que los directivos, pues dieran un bandazo en este caso, y buscaran otra opción diferente a Guimaraes, pues a pesar de todo eso, hay, en el caso de los jugadores, ustedes, piensan, como yo, y como muchos de ustedes, que este proceso, esta situación, y el mismo Guimaraes, merecen un mejor final en el América. Yo recuerdo que Mauro decía una cosa cuando se anunció lo de Guimaraes el año pasado, Mauro, ustedes saben que es comentarista del canal, y hablábamos sobre eso, que él tenía mucho miedo de que Guimaraes viniera, que le fuera mal, y se nos olvidara las cosas buenas que hizo Guimaraes y se le crucificara, y creo que eso es lo que está pasando en este momento, muchachos, muy a mi pesar, la verdad, y creo que muchos se sienten así, y ese era el tema, por ejemplo, de Mauricio, Mauricio Rivera, ya, y pues obviamente, Guimaraes está en el ojo del huracán, porque a pesar de que no se ha ido, pues se han conocido varios nombres, como candidatos para reemplazarlo, candidatos, nadie ha dicho ni acá, ni en ninguna parte que ya firmaron, el que quiera entender otra cosa es su problema, pero acá no se ha dicho, ni en otras partes, ok, se habló de Alejandro Restrepo, que fue el primero, se viene hablando desde diciembre, el Areca, Poder, Hubie Poder, que popularísimo Mister Popo, Alejandro Gargamel Restrepo, y Ricardo el Tigre Garenca, ya, de momento no hay nada cerrado ahí, ya, pero también muchos dicen, venga, es que de pronto no han dicho que se ha cerrado alguno de esas posibilidades, porque Guimaraes todavía está en el banco, ya, bueno, eso es posible, eso es posible, pero si algo tiene Guimaraes y no se puede desconocer, es gran apoyo, o yo diría que un gran apoyo, y creo que es mayoría de la hinchada que quiere verlo continuar, hay muchos que también quieren que se vaya, pero además de eso tiene el apoyo de sus jugadores, y el primero en mostrarlo, hace unos días, fue este señor Day, el hombre que está en la vitrina, que diría yo, este es más cercano de irse a la América, de la América, en cualquier momento, por su calidad, por su proyección futbolística, por todas esas cosas que uno le ve como jugador, y que además de eso es un tipo que mete y es muy, muy, muy profesional, y me refiero a Camilo, Juan Camilo Portilla, y él habló y decía básicamente, hace unos días, que básicamente defendió en Caracol Radio el proceso del técnico Guimarães, que es brasileño, pero con nacionalidad costarricense también, tiene la doble nacionalidad, decía que, que si se está jugando, y que hay una buena relación, obviamente se va a querer que el entrenador siga, dice Portilla que ha tenido una relación excelente con Guima, que le ha dado confianza, y que él siente que desde lo profesional y personal, le ha ayudado mucho a su carrera, vean pues las palabras, por eso es que le dicen Papá Guima, ya, que era obvio que él quiere que continúe, que además piensa que los procesos son importantes, que desde que llegó Guimarães a la América se han hecho cosas importantes, que se venía en una campaña muy mala, con los mismos jugadores de ese tiempo, porque no se podía contratar, y él hizo que el equipo tuviera una transformación, rescató además el ánimo y la moral del equipo, que se había perdido, y que sin ninguna duda él le gustaría que él siguiera, Portilla dice lo que yo, que hay que daría una oportunidad, y el otro, imagínense, Carlos Darwin Quintero, que también lo apoya, y cree en él, cree en el profesor Guimarães, ya, cree porque decía que había un tema, que obviamente, pues había una bronca, todo esto, ya, porque simplemente fue un tema que él pensaba que América debió haber ganado ante Millonarios, y que ellos fueron más, digamos que más eficaces a la hora de meter los goles, y le hizo un pedido a la directiva, de que no dejen ir al técnico, se lo dijo a Zona Libre, como ayer, decía que le gustaría la continuidad del profe Guimarães, por lo que el equipo mostró consistencia, fluidez en el juego, y eso no es fácil de conseguirlo, Portilla, y Darwin Carlos Quintero, apoyan a Guimarães, yo también, ustedes, ¿qué opinan? Bueno, don Leo, tiene el apoyo de los jugadores, muchachos, que no vaya a ser que entre con un técnico de pronto, y que no les guste, y sea peor el remedio que la enfermedad, yo creo que Guimarães merece seguir en su proceso, y con el respaldo de los jugadores, eso sí, ese respaldo que están manifestando, se tienen que mostrar también en la cancha. Bueno, muchachos, no sirvo mal, les despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.